Ayrton, tú estás con el padre de la víctima, de esta joven que perdió la vida a consecuencia de la explosión de este tanque de helio. Adelante. ¿Cómo estás, Paula? Sí, es una joven de 26 años quien ve su vida truncada, un año nada más le faltaba para terminar su carrera, que con tanto esfuerzo le habría costado ya terminar un año de la ingeniería industrial, a la que ella pues debía recibir en un año su título. Estamos acá con su padre, con el señor Juan Quispe, porque él no ha dormido, Paula, toda la noche, porque a esto no solamente se le suma el dolor y la indiferencia de las autoridades, sino también el hermetismo por parte de ellos, porque el señor Juan hasta el momento no tiene información de cómo van las investigaciones, no tiene el nombre ni siquiera del chofer que estaba, digamos, llevando a esta gran cantidad de pasajeros en este servicio informal. Le hemos hecho llegar ya el pésame correspondiente al señor Juan Caballero. Usted durante toda la madrugada se ha ido paseando en diferentes entidades policiales. ¿Cuántas ha podido visitar? Porque lo han estado, usted me comentaba, paseando de un lado para otro. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Lo que pasa es que, bueno, el accidente fue el día de ayer, aproximadamente 1 y 30 de la tarde. Para mí fue un baldazo de agua la noticia que me cayó. Bueno, llegamos allá, mi hija estaba en el hospital de Los Olivos, un hospital municipal, ya fallecida. Hicieron, no diligencias, sino que había efectivos policiales que habían acudido en ese momento. Hicieron, creo, un parte, un acta, en el cual me dijeron que era de la comisaría de independencia, a la cual yo me apersoné a pedir información. Pero lo que me extraña es el hermetismo que tiene la policía, ¿verdad? Porque se supone que la policía está para que oriente al ciudadano, para que lo apoye, ¿no? Creo que esa es la labor de los policías. Sin embargo, el hermetismo, la indiferencia, bueno, me causó muchísima extrañeza y muchísima suspicacia también. ¿De ahí de la comisaría de independencia, ¿a dónde lo derivaron? ¿No lo atentaron? Bueno, este, no. No me supieron explicar. Simplemente me dijeron que ya su hija falleció, está en, como esta vía había sido una vía limítrofe. Entonces me dijeron que vete a Los Olivos, que eso pertenece a la comisaría de la Hora Caer, que el fiscal posiblemente haya ido ya y que haya hecho un acta, un oficio de levantamiento de cadáver. Y me fui a la comisaría, no tenían conocimiento, o sea, en ese momento ya eran ya las 11 de la noche y me supongo que tampoco el fiscal haya llegado, porque la unidad siniestrada seguía, seguía sin que los peritos, ya eran las media noche y los peritos todavía no llegaban. Entonces, yo me extraña, me extraña la manera como nuestras autoridades, que supuestamente imparten justicia, no hicieron absolutamente nada. También tiene algunas consultas desde el estudio, señor Juan. ¿Te está escuchando, Paola? Sí, sí, para empezar, señor Juan, mis condolencias por su pérdida. De verdad, un momento bien difícil el que está pasando usted, además porque tiene que enfrentarse, como dice, a este hermetismo por parte de las autoridades, a pesar del dolor que está sintiendo por la pérdida de su hija. ¿Usted cuenta actualmente con un abogado, de alguna manera, para que lo puedan guiar en los trámites que tiene que seguir? Señorita, hay familiares que, bueno, me están apoyando de esa parte. Claro, no es como, por decir, cuando uno mismo está ahí y, bueno, puede todavía agilizar las cosas, porque esto de la atención en las comisarías realmente da mucho que desear, lamentablemente. Por eso le preguntaba si contaba con el apoyo de un abogado. A mi persona. Ajá, con un abogado o una abogada que lo pueda guiar, de alguna manera, en todos estos trámites que usted tiene que hacer. No, señorita. ¿No cuenta actualmente? Sí, señorita, sí, bueno, ahorita estoy yo solo. Lo que de alguna manera también... Ahorita estoy yo solo ahí, movilizándome, tratando de hacer algo. Sí, Ayrton, ahí habría que buscar un abogado de oficio, en todo caso, si el señor no cuenta con los medios para contratar uno. Ni siquiera sabe el nombre del chofer. Claro, de todas... Eso es lo que más sorprende, ¿no? Que no se sabe el nombre del chofer, pero nosotros hemos logrado sí conseguir información que el chofer habría sido identificado como Luis Rivas. Lo que usted sabe, caballero, es que es una persona venezolana, es un conductor venezolano que incluso ya tiene... Es un extranjero que yo lo logré ver en la comisaría cuando yo fui a buscar información. Yo lo vi en la comisaría, creo, brindando su manifestación, pero de ahí como que me apartaron de ese lugar y lamentablemente tuve que retirarme porque no me daban la información que yo deseaba. Ahora, Paula, nosotros también hemos estado más temprano, cerca de las 10 de la mañana, en el lugar donde ha pasado esto, en la cuadra 3 de la avenida Naranjal, y ya pudimos ver presencia de los peritos, el vehículo todavía permanecía en la zona, pero lo que no se pudo encontrar, al menos lo que pudimos escuchar, es que no se encontró rastro de un balón, digamos, por sí. Una estructura de balón no se ha encontrado, lo que a usted lo lleva a tener diferentes sospechas, además. Sí, lo que pasa es que al momento del accidente, bueno, no quiero tampoco yo acusar, porque de todas maneras esto lleva a una investigación, bueno, crea suspicacias también tanta gente, al momento, si bien hay videos donde se ve a los policías diciendo que en vez de que auxilien a mi hija, la dejaron ahí, le dijeron que no la muevan, estando el hospital ahí al frente. Me causa extrañeza el hermetismo, y no solamente el hermetismo, sino de que lo que pasa es de que... La poca transparencia, sobre todo, caballero, Paula. Sí, sí, Ayrton, y encima que la joven perdió la vida, no nos olvidemos que hay otras personas que también han resultado heridas producto de esta explosión. Exactamente, usted sabe de repente si es que las otras personas heridas permanecen ya en el hospital también municipal. Señorita, cuando yo me personé al hospital, este, había policías y me indicaron de que sí habían heridos, pero, bueno, no eran heridos de gravedad, ¿no? Habían heridos que sí habían, estaban ahí recibiendo atención ambulatoria. La peor parte la llevó mi hija, porque en el asiento donde ella iba, iba también el artefacto este, ¿no? Lo que sí yo quisiera pedir de parte, gracias a ustedes, Panamericana, de que esto se investigue y se llegue al fondo, se llegue a fondo, porque esto no puede quedar así. Y se trata de una chica que tenía todo por delante. El que tal vez se tuvo que ir era yo, no ella, ¿no? Porque siempre dicen que un hijo entierra a papá, a los padres, pero sin embargo en este caso yo voy a tener que enterrar a mi hija. Entonces es algo doloroso, ¿no? Así es. Señor Juan, algo que no debería pasar y es algo sumamente doloroso. Y aquí invocamos, claro, Paula, a las autoridades para que puedan hacerse cargo de esto. Todo esto desemboca, Paula, en la informalidad, como ya hemos visto, un servicio informal de colectivo donde viajaban todas estas personas. Totalmente, totalmente. Ayrton, señor Juan, muchísimas gracias por este enlace. Aquí estamos nosotros para apoyarlo en lo que usted necesite y sobre todo hacer eco sobre lo que ha sucedido y que las autoridades dejen de lado ese hermetismo y se puedan comunicar con usted para que le den toda la información que necesita y que las investigaciones avancen lo más célere posible. Ayrton, muchísimas gracias. Y al señor Juan, nuevamente, le reiteramos nuestras condolencias por su pérdida.